Estamos conversando con Osmariel Villalobos en ¿Qué dices, Harry? Estoy encantado con este reencuentro. Tengo que comentarte, Osmariel, que siempre ando stalkeando, ¿no? Por las redes sociales. Es típico. A mis amigos, yo soy uno de esos 2.5 followers que tú tienes. Y vi una foto hace poco en Las Vegas, ¿no? Con ese letrero fabuloso de Las Vegas, muy emblemático además. Donde dice que se está cristalizando. Que es una palabra que tú usas bastante porque te encantan los cristales. Sí, me encanta. Que se está cristalizando un gran sueño, ¿no? Yo creo que la gente vive de los sueños. Algo que nos puedas adelantar quizás por el área que va. Si va por la televisión, si va por la moda, si va por la familia, no sé. No, no, la familia todavía no. Yo, pues he conversado bastante con mi esposo que él sí quiere tener bebés ya. Bueno, Juan Pablo tiene 36 años, va a cumplir 37, tiene una hija de 9. Entonces, como que ya quiero. Mira, deja de estar diciendo la edad de Juan Pablo porque a ti no te gustaría. Él no tiene problema. Que yo estuviera conversando con Juan Pablo, entonces él le estuviera diciendo. Él no tiene problema. ¿Cuántos años tiene Mariel? Todavía con la edad. Su hija tiene 9, entonces quiero un hermanito. Queremos a alguien. Yo, pero es que yo apenas estoy como que legal. En los Estados Unidos ya tengo mi permiso de trabajo. Y, wow, como que comenzar un trabajo. Comenzar, porque en Venezuela uno es reconocido, pero acá en los Estados Unidos no. Entonces, y yo lo entiendo y lo acepto. Claro. Yo lo acepto. Entonces tengo que empezar a trabajar esa parte. Un bebé es más complicado todo. No es imposible, pero es más complicado. Entonces, yo he conversado mucho con Juan Pablo y pues el año que viene, ya si Dios quiere, yo voy a tener un trabajo estable el año que viene. Con respecto a lo de Las Vegas, por supuesto que es un proyecto que lo he estado desarrollando desde hace un año, desde Venezuela. Y pues por cosas de tiempo, cuando estaba en portadas, no le daba como que la prioridad. Pero es algo que yo creo que no solamente yo, sino todas las mujeres sueñan en hacer y en tener. Y estamos muy enfocados. Ya estamos, como bien lo dije en el post, cristalizando todas las cosas porque es un proyecto muy grande, es muy ambicioso y pues me tiene entusiasmada y motivada. Qué bueno. Pero más adelante yo te contaré. Claro, claro. Espero que contemos con este proyecto porque lo vamos a celebrar contigo. Ay, sí. Sabemos que eres una mujer de retos, sobre todo de ambiciones y que donde pones el ojo, pones la bala. Exactamente. Y hablando de eso, recibimos pues el año pasado una invitación a un cumpleaños muy especial. El 5 de agosto recuerdo que era pues una invitación a celebrar un cumpleaños de traje formal y resultó ser un matrimonio civil. Ay, sí. Bueno, yo creo que Juan Pablo y yo nos caracterizamos por las cosas cuando se hacen en secreto. Y no es para ocultar nada. Simplemente cuando tú haces las cosas como calladito y poco a poco van surgiendo y se van dando naturalmente. Este, no solamente en esta ocasión, sino en todas las cosas, en los proyectos, en las cosas que tú quieras hacer a futuro. Tú como que trabajas en silencio y las cosas se dan más. Claro, yo veo y me imagino que te pasa lo mismo. Hay gente que publica quizás cocinando algo grande. Ya viene el proyecto y de repente pasa el tiempo y uno no... Y no pasa nada. Entonces, por eso mismo, a veces las energías no son las correctas. Las adecuadas. Que están a tu alrededor tampoco. Entonces, hemos hecho las cosas en silencio. De verdad que nosotros nos casamos el 5 de agosto. Mi mamá se enteró un mes antes de la boda. Juan Pablo me propuso matrimonio en febrero. Y pues yo tuve, yo estuve como de tres a cuatro meses organizando la boda, ¿no? La gente pensó, se casó de repente. Y el secreto, además. No, no, yo venía planificando la boda con mi suegra desde hace cuatro meses. Y pues queríamos que las personas que fueran a nuestra boda se sorprendieran satisfactoriamente, con emoción de sorpresa, porque sabíamos que las personas que fueron a la boda son personas muy allegadas y muy queridas por nosotros dos. Y que pues se iban a poner muy felices de vernos y de presenciar nuestro encuentro civil. Esa sorpresa para los invitados. Muy bien, muy bien. Estuvo la verdad que fenomenal. Yo caí ahí de coleado, pero la pasé muy bien. Osma, comentaste un punto importante y es que Juan Pablo pues tiene una hija de nueve años, ¿no? ¿Cómo es tu relación pues con ellos? ¿Cómo se la llevan? Hemos visto fotos, pero claro, algo es lo que se publica en redes y otra cosa es la realidad, ¿no? No, Camila es una niña con mucho amor, es una niña que es muy feliz. Yo creo que Juan Pablo y su mamá también, ¿no? Carla han hecho de que ella sea una niña feliz sin arrebatos a veces, sin, ¿sabes? Sin esas cosas que a veces por llegar a alguien extraño a la vida de su papá, como que me lo vas a quitar. Y eso nunca pasó. No hay como esos celos. No hay celos. Ella está feliz más bien porque nosotros estemos juntos cuando estamos como peleados y ella se da cuenta como que no quiero que estén peleados. Es una niña muy, muy tierna y muy bella. Y de verdad que se me ha hecho fácil, muy fácil ganarme el corazón de Camila. Claro, bueno, yo creo que tú también pones bastante de tu parte, tienes una personalidad fantástica que los niños, eres irresistible para grandes y pequeños. María, ya estás viviendo full time, ¿no? En Miami, yo quiero saber qué te trajiste y qué dejaste. Me traje cinco maletas. Ay, mira, viajé como las mises. Es cierto, cinco maletas, es cierto, me traje cinco maletas y dejé, yo creo que más allá de las cosas materiales, la familia, que es lo que uno extraña porque tú puedes tener tu hogar en cualquier parte del mundo con tal de que tengas a la gente contigo. Eso es un hogar, ¿no? En este caso mi esposo, Camila, pero sin duda uno extraña a su mamá, a su papá, a tu hermano, a mis sobrinos. Los mejores amigos. Los mejores amigos, yo creo que el salir, el comer, el compartir, el canal, fueron muchas cosas que uno de verdad deja a la gente y eso es lo que uno extraña. Pero bueno, tienes una maleta también que cargas contigo llena de muchas cosas, llena de sueños, de formar un hogar con tu esposo, un nuevo trabajo, nuevos retos, salir de la zona de confort donde yo estaba. Y eso es lo que de verdad te permite evolucionar. Claro. Salir de tu zona de confort. De la zona de confort. Y atreverse. Y atreverse. Así es. Te quiero hacer una pregunta y con mucho respeto porque ahora eres una señora casada. Eso me siento así. Pero Mariel, es difícil mantener una vida privada quizás porque siempre fuiste como, no atacada, pero espiada, ¿no? Ay, que ahora tiene nuevo novio. Y me ponía novio que yo, ah. Exacto. Que de repente ni conocía. Ni conocía. Te llevaban, ¿cómo se llama este foro que hacíamos? La tramoya. Se llamó la tramoya. La tramoya. Exactamente. Es duro quizás porque es muy bonito y la gente se imaginará que es fantástico el trabajo que nosotros tenemos. Y sí lo es. Realmente yo creo que estamos bendecidos. Pero esa parte en la que no puedes mantener tu vida privada, privada. Guau, y nos tocó doblemente porque Juan Pablo también es un hombre público. Y más que todo en los Estados Unidos él participó en un reality muy importante donde era soltero, ahora no lo es. Y pues sí, a él también le pasa lo mismo. Pero yo creo que las cosas que tú mantienes en privacidad, eso depende de ti. Yo no ventilo mucho las cosas de mi casa, por ejemplo. Trato de mostrar lo menos posible a Camila, ¿sabes? Entonces hay cosas que tú quieres mostrar y muestras, un aniversario, una cena, algo cómico. Pero de ti depende lo que publiques. Exacto. O sea, lo que quieras que la gente se entere. Depende de ti y de tu pareja. Tú eres tu propia community manager. Tu propio filtro, exactamente. Excelente. Lo que sí me ha quedado de este encuentro, Mariel, es que hay que mantener las cosas calladito. Lo que no vamos a mantener en secreto es el próximo segmento que tendremos con los Mariel, que me puso nervioso. Oh, vale. Aquí en ¿Qué dices, Harry? Ya venimos con más. Gracias.